Este es el canal de Gogeta 010J Y si, así funciona esta aplicación Pues bueno, algunos creo que tenían dudas sobre esta aplicación Que ya había cambiado Porque comentaban de que tenían, bueno, tenía solo dos clases de voces Y que, bueno, tenían dudas de cómo funciona esta aplicación Pero voy a darles un tip No soy experto en esta aplicación Pero aquí podemos ver que tienen varios efectos, digamos Que funcionan en la aplicación Mira, por ejemplo aquí Charizard, Articuno, Charmander Bueno, estos son los nombres que les tienen No sé por qué lo tienen, es demasiado raro Pero Articuno es el que yo manejo Y bueno, español, pues claro Y aquí aparecen más voces Más voces que ustedes pueden seleccionar Violeta, Ximena Y hay varios Y ya si ponen por ejemplo esto Pues ya solo le va a aparecer por dos Dos personajes que van a hacer las voces Y aquí pues solo uno Por si tenían las dudas Pues es aquí chicos Es aquí donde le tienen que dar Bueno, este Le tienen que dar aquí Articuno, más efectos Y aquí ya le tiran varias voces Y ya pueden utilizar Y ahí está, Jorge Cuidado también que esto tiene muchos anuncios Y aquí ponen ustedes lo que sería Darle acá Y escribir lo que ustedes quieran Y ya después le da en reproducir Puede escribir por ejemplo Hola Yo no lo descargo Descargo Porque ya lo tengo Pues es la típica frase De todo lo que endero Bueno Reproducir Hola yo no lo descargo Porque ya lo tengo Y bueno Me apareció un anuncio por medio Pero no creo que valga la pena Pagar cinco dólares Por esto Y bueno reproducir Y al lado izquierdo Pues está la opción Que como ya lo mencionaba Es donde seleccionamos Varias clases de voces Y es aquí en el primero Donde dice servidor Lenguaje Y ya Bueno Creo que ha quedado claro esta parte Y bueno Para guardar pues Yo estoy en un dispositivo IOS Entonces Es totalmente diferente Que el Android Pero para guardar Le damos aquí Donde dice La flechita de compartir Y bueno Y aquí dice salvar Donde dice salvar La parte de hasta abajo Pues ahí pueden guardar Ya su audio Y Pero en Android Es totalmente diferente Como Es un sistema Totalmente diferente A iOS Entonces En Android Pues si lo pueden buscar En la carpeta Raíz del teléfono Que almacena Todos los datos Y bueno En cambio Lo que sería En iOS Pues es un poquito Más complicado Porque Es un poquito Más privado Lo que sería El sistema Entonces Tengo una opción Yo No sé si la pueden hacer De otra manera Pero yo De esta manera Puedo hacerlo Para mi gusto Le voy en compartir audio Y selecciono File Explorer Tienen que ya Tener descargado Lo que sería File Explorer Obviamente Le damos importar Bueno Se importó Con éxito Y aquí está El audio Miren Hola Yo no lo descargo Porque ya lo tengo Hola Yo no lo descargo Porque ya lo tengo Ya te escuchamos Y bueno Ya le di importar Ya ahorita Vamos a la compu Bueno Para los que tengan Sistema operativo IOS Como lo decía Vamos a la compu Y les voy a enseñar Cómo pasarlo Ya a la compu Y bueno Ya estamos aquí En el escritorio Y bueno Lo que tiene El sistema Android Ya pueden dejar De ver videos Puede pasar Ya a ver otro video Porque solo Para los que tengan Sistema IOS Pues en base De procedimiento Tienen que descargar Este programa Que es 3Tools Lo buscan en Google Y ya te aparece Descargar 3Tools Y bueno Lo instalan y todo Conectan su teléfono Tienen que tener Su cable De iPhone Bueno Aquí aparece Mi teléfono Este es mi teléfono Bueno Voy a editar Todo esto Para que no se vea Mi información Bueno Tenemos aquí Las aplicaciones Que tengo descargadas Bueno Tenemos aquí Las aplicaciones Seleccionamos File Explorer Y vamos acá Bueno Y aquí ya nos tira Estos son los audios Que yo ya había grabado La otra vez Para hacer las pruebas Y bueno El mío Creo No recuerdo Cuál era Pero Más de alguno Eso tiene que ser Entonces Podemos Darle clic A este Por ejemplo Y le damos Exportar Aquí por ejemplo Pues ya tenemos Nuestros archivos Ustedes seleccionan Documentos O donde Lo quieran guardar Yo por ejemplo Acá lo voy a guardar En YouTube Gameplays Y le voy a aceptar Y ya Ya se pasó Lo que sería A la compu Bueno Este audio Ya lo había grabado Carajo Ya lo había grabado Vamos a pasar Los tres audios Para que vean De que eso Si funciona Exportar Bueno Este audio Es el que Hemos nosotros Editado Hola a todos Yo no lo descargo Porque ya lo tengo Bueno Ahí estamos Miren Ya pueden ver Que si funciona Este método Y bueno Aquí lo dejamos Y espero que les haya servido Cualquier duda Pues escriban En los comentarios Y contestaré Lo que pueda Adiós ¿Qué es lo que sea? 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 ¿Qué es lo que sea?